El día de hoy estamos con... El Santife Santife, las 5 hinchadas más grandes del fútbol colombiano para usted Pendiente Santa Fe, número 1, Atlético Nacional número 2, Millonarios número 3, América 4 y el Cali 5 Listo, ídolo referente que tienes en el fútbol Luis Manuel Seijas, pasión por Santa Fe y odio por Millonarios, lo amo con todo mi corazón Ídolo de la Selección Colombia Falcao, Radamel, Capitán Eterno, mi 9, mi Killer, lo amo con todo mi corazón El estadio más complicado para jugar fútbol para usted Yo creo que Montería, el Jaraguay, muy caliente, muy caliente Antes en el de Alianza, pero como ya no juegan ahí, me quedo con el Jaraguay Mejor jugador del fútbol colombiano actualmente Complicado, yo diría que Daniel Torres Por lo que hacen ataque, por lo que hacen defensa, por lo que transmite el líder, Dani Torres siempre en mi barco El mejor técnico del fútbol colombiano Wow, bastante complicado porque aquí no dura un técnico más de un año, es muy complicado que dure Pero yo te digo, quitándome la camisa, lo que ha hecho en tan poco tiempo, Pablo Pedirano El gol más gritado que ha tenido con Independiente Santa Fe Santa Fe contra Gremio Wilder Medina Libertadores 2013 Cuartos de final Lo grité con el alma ¿Con quién le gustaría que Santa Fe disputara esta final en este semestre si Dios quiere? Yo quiero revancha con Millonarios Pero también le tengo un poquito de respeto a esa final, entonces Junior también puede ser Además que canando ir al Junior le bajan un poquito a esa boconería que tienen de igualarse con nosotros Que no hay comparación, pero ellos creen que se pueden comparar con nosotros, entonces también será interesante Jugador que no aguantas, que no soportas McAllister, pero ojo, porque es muy bueno ¿Cuál es su problema? Que es de Millonarios, por eso no me lo aguanto El abuelo, saludito para todos los monos panitas, Santi Monos panitas, un abrazo, cuídense mucho Ya saben que por ahí estamos en redes, el que anda por ahí, hincha Independiente de Santa Fe, bienvenido Un gusto, chao, chao